¡Vamos, Lola! Siempre al borde del abismo en tu mundo demencial Un salto es un escape hacia el vacío Cada noche se hace eterna, es difícil despertar El miedo va ganando la batalla Rompe el silencio un grito de locura Que bajo la lluvia se lo lleva al río Se lo lleva al río Ven, toma mi mano, escapemos juntos Volvemos tan lejos que nadie nos pueda seguir Ven, toma mi mano, escapemos juntos Volvemos tan lejos que nadie nos pueda seguir Solo esta noche Entre mil horas de ensayar La luz se enciende Y se detiene la ciudad ¡Vamos, Lola! Algunos dicen Que somos locos de atar Por una noche Entre mil noches de ensayar ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! Pero no hay pastillas para mi locura El amor a mi lugar, la vida entera El amor a mi destino y mi final ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola!